¡Hola! ¡Buenas! Hoy en este vídeo vamos a realizar un dibujo más sobre la Navidad que consistirá en dibujar un ángel de una forma que sea sencilla. Empezaremos realizándole la cabeza. Haremos, por aquí, esta serie de curvitas que serían parte del pelo. Dibujaremos la forma de la cara. Bajaremos así. Haremos una pequeña curvita ahí para la barbilla y subiremos. Haremos la sonrisa, por aquí, así, la nariz y los ojos, así. El pelo, empezaremos desde por aquí y a base de curvitas dibujaremos el pelo, así. Dibujaremos ahora el primero de los brazos. Haremos desde por aquí, así, hasta más o menos la mitad. Llego por aquí, subiremos, haremos estas curvitas por ahí, esta línea y la primera de las manos. Haremos así y así. La segunda que estaría por aquí, haremos desde por aquí, de esta forma, de esta otra, por aquí, así, y hasta aquí. Dibujaríamos esta línea y ya estarían los brazos. Ahora realizaríamos el cuerpo. Desde por aquí, haríamos esta curva así, haríamos esta forma así y así. En la parte de abajo, haríamos estas formitas, dibujaremos el pie, este que estaría por aquí, así, este otro pie que estaría por aquí, y a continuación dibujaremos las alas. Entonces, haríamos la primera que estaría por aquí, y sería como en dos capas. Haríamos la primera, dibujaríamos esta forma, esta otra aquí, y esta así. Haríamos la segunda capa, por aquí, por aquí, así, y así. Así y este otro ala estaría por aquí, y así, y así, y por aquí, así. La segunda capa, que estaría por aquí, empezaríamos así, haríamos así, por aquí, por aquí, esta última curva y esta última aquí. Y, por ejemplo, para decorarlo más, podríamos hacerle alguna estrellita. Vamos a hacerle alguna estrellita por aquí, así, otra más por aquí, así, y, por último, una más en este lado, haríamos así, como si estuviera un poco ladeada, y así. Y ya tendríamos hecho este dibujo tan sencillito de este ángel. Espero que os haya gustado, que os haya sido también fácil de realizarle vosotros, y nos veríamos en mis próximos vídeos.